El convenio marco fue firmado y refrendado por nuestra gobernadora Rosana Bertone tiempo atrás, con el señor secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, y a partir de allí, de la firma de ese importante instrumento, el Ministerio de Educación de la provincia, en conjunto con otras áreas del gobierno, trabajaron de forma conjunta para arribar a la firma que se dio el día de ayer en Casa de Gobierno, fue un acto encabezado por el señor vicegobernador, Juan Carlos Arcando, por supuesto que también se encontraba presente el Ministro de Educación, Diego Romero, y su equipo, el director ejecutivo de la fundación UOCRA, el arquitecto Gustavo Gándara, también acompañado por su equipo técnico, allí se firmó el protocolo 1 que establece de forma concreta la creación de centros de formación profesional UOCRA, primero en la ciudad de Ushuaia, para posteriormente avanzar sobre la ciudad de Río Grande. ¿Estos centros, dónde estarían dispuestos, en qué lugares estarían funcionando? Bueno, a partir de ayer mismo se comenzó a trabajar en ese tema, ya se está trabajando con el Instituto Provincial de la Vivienda, mantuvimos también un encuentro y también se realizó la firma de un convenio entre el presidente del IPB, el arquitecto Cárdenas y el director ejecutivo de la fundación para empezar a trabajar en forma concreta con respecto a los espacios. Creemos que en una primera instancia se va a trabajar como normalmente se hace en convenio con otras instituciones, porque estas instituciones ya van a empezar a trabajar dentro de muy poco tiempo, meses, la fecha y el lanzamiento por supuesto que lo va a realizar la gobernadora. Y en este sentido, ¿la formación a qué va a estar dirigida? ¿Eso se habla? Bueno, la provincia, como todos pueden observar, gracias a Dios está tomando un impulso muy fuerte con respecto a las obras públicas que encara el gobierno y que por supuesto que lleva a la práctica nuestro ministro de Obras Públicas, Luis Vázquez, a través de toda esta cantidad de obras que ya se vienen planificando hace tiempo, desde el comienzo de la gestión, pudimos observar la necesidad imperiosa que de manera urgente se comience a trabajar de forma programada con una institución tan seria como es Fundación UOCRA con respecto al tema de la capacitación y profesionalización de todos los trabajadores constructores de la provincia. ¡Gracias!